De esa manera, jugadores, cuerpo técnico y junta directiva del municipal de Pérez Celedón, además representantes de la empresa Tracopa, hicieron entrega de 40 sillas de ruedas a personas quienes lo requieren, en una pequeña actividad que tuvo lugar en el Reducto Generaleño. Los beneficiados agradecieron el gesto y afirman que ahora tendrán más comodidad. Un agradecimiento a todos los que han hecho posible esto, desde el Club de Leones, Pérez Celedón, jugadores, el señor de Tracopa, todos, todos merecen un aplauso, no solo nosotros, del pueblo generaleño, de todo el pueblo generaleño, gracias a ellos vamos a tener una mejor vida. Bueno, mi hijo se llama Josué Bermúdez, tiene 14 años, cursa la escuela especial y súper contento de esta oportunidad de lograr una silla, lo que tanto cuesta completamente en esta zona de Pérez Celedón, ¿verdad? Para los jugadores, esta proyección social es importante. Asombrado, son detalles que hacen feliz a muchas personas, creo que si todos pensaríamos así, sería un país diferente, haríamos mucha diferencia y será mucha bendición para todos, digamos para nosotros como equipo, la verdad que compartir con personas así y cosas sociales como esta, creo que es muy importante, eso lo ayuda a uno a ver las cosas, a valorar las cosas. Los guerreros del sur esperan continuar haciendo este tipo de actividades, con el fin de apoyar a la comunidad y que los vean más allá de un equipo deportivo. Puede ser la primera vez, pero no va a ser la única, yo pienso que debemos participar más de estas actividades, ahora con los proyectos que hemos terminado con la denominación y otros proyectos que estamos reiniciando, como es Gramilla y la zona sur, vamos también de la mano con otros proyectos sociales también, así que vamos a ser más vistos en las redes sociales y en los diferentes medios, en ese sentido de una labor social más hacia esta comunidad. La empresa sirve a estas comunidades, sirve a comunidades de la zona sur y el equipo de fútbol nos llamó para cooperar también con el equipo de la comunidad y lo hemos venido haciendo como patrocinador del equipo de Pérez Celedón. Dentro de nuestra visión de responsabilidad social, consideramos que siempre es importante ser solidarios con nuestros usuarios, con las comunidades que servimos, entonces coordinamos con el equipo de Pérez, ubicamos familias que tenían esta necesidad, que no creíamos que fueran tantas, aparecieron más de las que pensábamos, por dicha hemos podido cumplir con el primer grupo que logramos detectar en la comunidad y hacemos esta entrega de sillas de ruedas. En el equipo generaleño esperan entregar más sillas de ruedas a personas con alguna discapacidad. ¡Suscríbete al canal!